Llegamos al momento más exclusivo del programa y sí, tenemos un íntimo con ella, la diosa tropical chaqueña correntina, se la puede denominar de cualquier manera porque es conocida regionalmente en todos los lugares. Estamos con ella, Gisela con nosotros. ¿Cómo estás Gisela? ¿Cómo estás Diego? Bien. Hoy se saluda, sí. ¿Todo tranquila? Todo bien, gracias a Dios. Muy contenta, gracias. Emocionada por poder saludar a todos. Así que, bueno, acá estamos. Un hermoso día. Bueno, se liberó el puente. Digo se liberó el puente porque tremendo lo que se escucha en corriente Gisela. Es impresionante. Sí, gracias a Dios. Hasta ahora. Gisela, contame cómo está tu presente hoy en día. Mi presente, estamos ahora trabajando con Cristian Fariña. Formamos una agrupación bien chiquita por el hecho de que había que, bueno, la nueva modalidad. Sí. Había que trabajar, pero con poca gente. Exacto. Entonces, pero me acostumbré tanto, me encantó tanto. Ah, sí. A ver, ¿qué te gustó? Me encantó porque el tema de los shows, justo estaba hablando la otra vuelta cuando estábamos en un show. Y estaba hablando, contándole a la gente que generalmente no se puede eso, ¿viste? Cuando hacemos un show con todo el grupo, vos ya tenés ya todo programadito, con tiempo, con... O sea, lo haces, saludás y te vas. Y te vas. Y en este caso no. Es como que te explayás más, hablás más con la gente, la gente puede hablar con vos. Es más íntimo. Claro, exacto, exacto, sí. Se siente más el amor de la gente. Y es hermoso, es hermoso. Creo que uno recién ahí, sentado o al lado, hablando de mate, tomando un mate. Exactamente. Es lo más lindo que te puede pasar. Por lo menos para nosotros que generalmente trabajábamos tan rápido, tan... Porque a veces teníamos tres, cuatro, hasta siete, llegué a tener una vez. Ah, mirá vos. Y es una locura. Es una locura porque te apresuran. Hay veces que vos no querés irte, pero... Claro. Lo tenés que hacer. Cuando te piden una más, una más, una más. Viste, claro. Uy, no, ya... Viste, claro. Y por ahí, claro, vos querés hacer una más, pero no se puede por el tiempo. Dicela, ¿en qué momento tomaste dimensión de lo que estabas logrando? Digamos, porque hoy tenemos que hablar de figuras tropicales y está Gisela entre Gerardo Varga, entre los continuados, en lo que es tu época, digamos, ¿no es cierto? Obviamente que hacemos retroceso y hay figuras también íconos de la cumbia chaqueña, pero vos estás entre los chaque, los continuados, Gisela. Salta. ¿En qué momento tomaste dimensión de que sos allá una leyenda allá de la región? Leyenda viva. Exactamente. Bueno, no, yo creo que, bueno, es el poder de la música. Yo por ahí no digo, uy, soy. No, eso genera porque marca etapas, porque escuchaste justo cuando estabas estudiando, qué sé yo, Agua Caliente, estabas estudiando y te estaba acostando y de fondo tenías la canción y después ya siendo una persona importante, ya habiendo pasado todos esos problemas del momento, te salta el tema y te acordás de ese momento. O sea, son canciones que te marcan. Que marcan, exactamente. Te marcan esa etapa y vos decís, uy, me acuerdo cuando, ¿entendés? Papacito, por ejemplo, es increíble. Papacito, claro. O el clásico, me acuerdo de la afinada. Exactamente. Mi papá te ama, mi papá te ama. Bueno, versiones de mujer como el rey de reyes, creo que la haces vos. El rey, que es increíble, sería, es escuchar en una versión de mujer y sos vos, no hay otra. Cuando hice el rey, me acuerdo que me decía el hermano de Pacalo, creo que era Pocho, Pocho Dip, me dijo, no, no va a andar esa canción, no va a andar. Él quería que cante, bendita sea la virgen, ¿viste? No estaba mal, pero apostamos al rey y la verdad que anduvo muy bien. Anduvo re bien, re bien anduvo. Y yo creo que ese fue el caballito de batalla. De hecho, o sea, hasta el último momento que trabajé fue el rey. Cuando me despido, la gente sabe que me estoy yendo cuando comienza el rey. ¿Es difícil pegar un hit? Sí, muy difícil, muy difícil. ¿Qué conlleva eso? Es muy difícil, yo, a ver. Para un hombre, a ver, para un hombre yo calculo que debe ser más fácil, porque si tenés fachas, si estás en un estado en el cual las chicas te miran, o sea, van a consumir. Ah, viene todo de la mano, viene con la facha, todo. Todo, 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 todo. Obviamente hay cosas que por ahí pasan, como decir, epa, ¿cómo puede pasar esto? Y pasa. Claro. Pero yo creo que todo entra por la vista, todo entra por los oídos y la música lo que tiene es que te mueve el espíritu, esa es la gran diferencia y detalle. Y en mi caso yo creo que la remé. La remaste mucho. Te digo, de unos brazos. Ah, sí. Unos brazos. Bellísima Gisela, personalmente bellísima, ¿eh? Gracias. Bellísima. Ay, gracias. Con unos kilos de más está mucho más. Ah, no, mentira, mentira. No, yo creo que la música es eso, lo que logré con esto fue no llegar a los hombres, ¿eh? Claro. Porque mi meta no era llegar a los hombres. Pero hablando del hit, ¿cuál fue tu hit que dijiste, que vos dijiste, bueno, este la pegué? Papacito, agua caliente, la misma piedra. Ah, bueno, muchísimo. Y seguimos así porque hay un centenar. Sí, son temas, bueno, que la gente donde iba me pedía. O sea, es más, me acuerdo que una vez, creo que era en Goya o algo así, un señor que apenas, ¿viste? Cuando vos sabés, las 7 de la mañana cuando ya no da más, ¿viste? Se tomó, creo que todo. Y me dice, Gis, cantate el trompecé de nuevo y me voy. Y obviamente, si lo cante ahí mismo y ya me dice, bueno, dale, Gis, vamos que subimos. Claro. Y eso, bueno, te das cuenta cuando te estás yendo, ¿viste? Sí. Cuando vas en marcha. Bueno, ahora seguramente vamos a estar disfrutando de alguno de esos hits. Sí, seguro, seguro. Sí, seguro. Bueno, en lo personal, ¿cómo estás? Así, en tu vida personal. Mi vida personal, tengo mucho amor. Demasiado. Y ahí va a venir, ahí va a venir el cuento de la familia, del hijo, de etc. Así es, señora. Pasa en todos los programas, pasa en todos los programas. Sí. No, 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 muy bien, gracias a Dios, tengo toda mi familia, en esta pandemia no me llevó a nadie. Creo que es, soy bendecida, como siempre digo. Y... Así es, así es, creo en Dios. Creo en Dios. En Dios. En Dios, en Dios. Y creo que Dios, no hablo de iglesias, ¿eh? Porque no me meto ni en política ni en religión. Ajá. Y me parece que en la iglesia es uno mismo, ¿viste? Sí. Uno tiene que cuidar. Englobar todo. Exacto. Exactamente. Bueno, llevándote ya al final de la entrevista, obviamente, ¿qué se viene para futuro, Gisela? Qué buena pregunta. No sé, estoy ahí viendo qué es lo que se puede lograr, hacer, qué es lo que la gente hoy en día le gusta. La gente quiere cumbia. La gente quiere cumbia. La gente quiere cumbia, Gisela. Bueno, viste que hoy en día ya está todo un poco mezclado porque empieza, no sé, canciones de rap la hacen cumbia, todo es un... Pero vos tenés la esencia de la cumbia chaqueña, así que queremos cumbia. Es así, pero no está mal. Está bueno, viste que le hacen el... Está bueno fusiones. Viste que hay fusiones de tango con reggae y con... Con trap y con todo. Con trap es una locura, yo lo escucho, yo lo escucho, me encanta. Sí, estás abierta a todo. Por supuesto. Bueno, está bueno. Por ahí, bueno, chicos, ya he invitado a los freestyle, ¿se dice, Guillermo? Freestyle. Freestyle. A los freestyle por ahí, con la diosa, van a hacer buena combinación. ¿Ya asistió la cumbia trap? Ah, el hermano de Rodrigo, no, el que le imita a Rodrigo, bueno, exactamente, bueno, pero no, no pegó nada acá. No pasó nada. Dicela va a explotar todo. Te imaginas. ¿Con quién te gustaría, del rubro de cumbia chaqueña, hacer una fusión? Fiturio. Ya lo hiciste con Gerardo, que fue un éxito total. Es buena pregunta porque yo creo que cumplí bastante metas. Lo hice con Julio Sotelo, y a mí me pasaba con Julio, que yo tenía 10 años, y pasaban los temas de él. Y lo escuchaba, combinación total. Y grababa, porque encima, viste que se... Claro, le metía a los dos deditos. Vamos a sacar ahora el tema de la edad. Mirá, yo le ponía unos papelitos en las puntas, porque claro... Ah, del cassette. Creo que era de Sergio, no sé de quién era, mi tía después me mataba, viste, pero... Claro. Yo grababa ahí lo que me gustaba, y tenía un par de temas de los Conti, que después se lo conté ahí. Muy buen tema, para piratear un cassette, chicos, se le rompía arriba los huequitos que tenías. Los huequitos, claro. Se le rompía y se le ponía el papelito, pero qué bueno. No, y si no te andaba para retroceder... ¿Virome? La nuestra amiga Virome. La Virome, olvídate. Claro, qué hermoso. No, qué sensaciones, ¿entendés? Hoy todo con el celular, todo, todo, ¿no? Y, bueno... Y rezar que no hable justamente... Claro, el locutor de la radio, ¿entendés? Exactamente. Y que por ahí entraba igual el chivo, tropicalísima, ¿entendés? Y bueno, y entonces después la vida fue llevándote... Después Matías, después Gerardo, wow, tengo varios más que no me estoy acordando en este momento. De Los Ángeles, azul... Te vimos con Bronco también. Bronco también, este... Bueno, a mí me faltaría... En realidad me encanta. Se gustaría. Me encanta. De hecho estamos trabajando en eso con Omar, con Pieke, de las estrellas colombianas. La estrella colombiana. Y el gato campodónico. También. El gato. Bueno, ¿y de los nuevos? ¿De los nuevos? Quizás con Cristian. Cristian que está ahí, también que está en su mejor etapa, digamos. Sería un buen dúo, Cristian. La verdad que sí. Gisela, ¿a dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes te podemos encontrar? Gisela, doble S, doble L, en todas. Siempre estoy en todas. ¿Cómo? Gisela, doble S, doble L. Bueno, y ahora viene la pregunta. Gisela, ¿te gusta que te digan Gisela o Cintia? ¿Cómo manejas eso? Me doy vuelta cuando me dicen Gise, cuando me dicen Cintia. Cuando me dicen gringa también. Cuando me dicen Peti, no doy pelota. No, porque eso no... Sí, también, mentira. No, no tengo problema. Yo me acostumbré. Me acostumbré y me adapto. ¿El nombre, Gisela, es artístico o cómo viene el...? Artístico. Artístico. ¿Y quién lo eligió? Antonio Río. ¿Antonio Río? ¿Qué historia? ¿Cómo fue? Bueno, en una etapa en la cual yo comencé cantando con destellos. Era corista. Ajá. De ahí ya formé mi banda. Fue a Buenos Aires. Te lo resumo así, cosa que... Sí. Este, de ahí estábamos buscando compañía, Lider Music, fuimos hasta hablar con este... Bueno, con varios, con varias personas. Y nos topamos sin querer, queriendo, en una calle, una loca calle con Antonio. Y bueno, cuando se enteró que éramos de Chaco, obviamente nos abrió las puertas de su casa, de su... De todo. Recordemos que Antonio es de Chaco también, ¿eh? Así es. Y a partir de ahí me dijo, bueno, vos vas a ser mi... este... mi ahijada. Ah, mirá vos. Y empezamos a buscar nombre. Ajá. Eh, me quería poner Antonella. Le dije, no. Con ustedes, Antonella. Se imagina. Le dije, no, Antonio, poneme otro nombre. No es por nada, no es... o sea, Antonella me encanta, pero me parecía como era muy de chupa a media. Y me dijo, bueno, entonces, como mi hija, Gisela. Ah, mirá vos. Dale. Bueno, Antonio Río tiene, ¿cuántas hijas? ¿14? No, pero esta es la mayor. ¡14 hijas, eh! La mayor, la mayor. Bueno, Gisela quedó así. Entonces, qué linda historia. Está buena. Después, también me encantó la historia que tenés con tu padre. Es increíble. Que seguramente después nos vamos a poner a charlar de eso en otra entrevista. Que sea ya cuando saque el álbum, seguramente. Pero ahora los invito a todos los que están ahí. Vamos a escuchar algo de Gisela. Vamos a sacar un acústico acá. Como siempre lo hacemos con nuestros cantantes chaqueños del litoral, de la región. Y, como último, Gisela, ¿algunas palabras para dejar? ¿Algún consejo, mensaje motivador después de toda esta pandemia? Que de a poquito vamos saliendo. Aquella persona que quiera cumplir su sueño como cantante, ¿qué nos podés decir vos ya un ícono regional? Bueno, que lo sigan intentando. Que todo es posible. Si yo pude, cualquiera creo que puede. Es cuestión de ponerse una meta. Creo que donde uno se enfoca, eso se agranda. Entonces, creo que esa es la mejor. No aflojar. Seguir para adelante siempre. Y, bueno, buscar incentivos. Incentivos, ¿eh? Eso es. Hay que buscar incentivos, chicos. Y hay que seguir, ponerse objetivos. Y siempre constancia y, obviamente, disciplina. Disciplina, sí. Disciplina siempre para llegar a cada objetivo. Bueno, ahí pasó la nota con Gisela. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Diego. Bueno, vamos a disfrutar un poco de su música. Esto fue CCD, charlando con Dieguito. Vamos.